Hola que tal amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa iba a hacer la introducción como los programas regulares pero no, se me olvida que esta es una sesión de trágate mis pantaloncillos, eat my shorts donde semana tras semana o cada quincena más bien o quien sabe cada cuánto pues nos tratamos de devorar los cortos estamos empezando con los del pasado pero eventualmente vamos a emigrarnos ya que se nos acabe vamos a emigrarnos a los del presente o a los que ustedes sugieran, si ustedes son cineastas o hay un cineasta que odian y quieren que nos burlemos de su corto, pues adelante mándenmelos, mándenlos, hagan llegar y si están en youtube pues ahí están libres para que todo el mundo los vea, así que no se pueden mándenos el link links privados me digan que está culero así es ok y pues hablando de cortos culeros no es cierto, el día de hoy vamos a ver a ver si no se agüitan los co-realizadores no sé si podemos decir sus nombres o no porque yo conozco muchas historias behind the scene pero más bien te dejo a ti que tú presentes el corto perfecto pues mire el cortometraje que vamos a ver el día de hoy es titulado La Hora de la Muerte dirigido por Manuel Alejandro Anel y producido por Miguel Garciayi quienes tuvieran la casa productora, el Vigilante Studios y que eventualmente años después de hacer este corto se convirtieran mayormente conocidos en Tijuana por realizar la serie web El Porvenir una de mis, bueno la primera temporada fue de mis proyectos favoritos que he visto aquí en Tijuana se le llama cinematográfico pues sí, no es cinematográfico porque salen con la mamá de que ay, es que no es cine, es serie pues técnicamente nada de lo que hemos visto aquí es cine todos, video digital no, pues sí, pues pues no sé, porque es una serie entonces más bien por eso lo digo técnicamente no es cine pero hoy en día todas las series quieren hacerlas pasar por el cine entonces pues no sé no sé, yo tampoco sí, pero en cuestión de logística fue un proyecto muy ambicioso pero previo a a ese proyecto digamos que este fue su warm-up y engaño se grabó, eso sí, no me acuerdo pues aquí no dice o lo tengo bloqueado vamos a ver si lo puedo abrir mientras en otra en otra pantalla ustedes no lo están viendo pero yo lo estoy viendo mientras googleo pues se subió a Vimeo en el 2009 pero dice 2008 en las en los notes en las notas en la descripción del del video dice short 2008 y la selección San Diego Latino International Cine de Monterrey y CineQuest pues te digo si lo creemos ahí fue en el 2008 filmado y se subió en el 2009 11 años tú tú yo no recuerdo haber escuchado o haber visto este corto o sea no recuerdo si si lo mostraron en Tijuana o en donde lo mostraron tú no lo no lo recuerdas no lo presentaron yo me acuerdo haber visto algo de ellos en el cine de playas pero no sé si fue esto o fue el porvenir no me acuerdo realmente ¿cuál de playas? pues en el Cinepolis de playas hace varios años hicieron una presentación me invitaron pero no me acuerdo si era del porvenir o era de este corto vamos a ver que haya sido el porvenir porque algo me dice que yo los conocí ya cuando sacaron el porvenir no pero el porvenir lo estrenaron no en playas lo estrenaron allá en Plaza en Macroplaza pues te digo no sé entonces qué fue lo que vi en playas o lo mejor fue la 2 o no sé algo vi en playas yo creo que fue las primeras veces que los llegué a conocer mi memoria no es confiable en niños así que ese evento me acuerdo pero no sé si fue la hora de la muerte no sé fue el porvenir 1 o el porvenir 2 yo creo que el porvenir 2 da bien el secud de hecho ya que me acuerdo sí sí fue el secud pues sí entonces efectivamente este fue como el primer proyecto y es un corto que bueno ahorita lo vamos a ver pero fíjate que yo soy como tú hace muchos años tú me cuando te conocí tú me dijiste que una película muestras a Batman y ya te ganó la película ya te conocí suena lo que diría la semana pasada sí y te acuerdas porque me acuerdo que creo que estaba el pillado quien próximamente será un invitado nuestro y este y dijo que y te preguntó oye Batman and Robin que tú dijiste pues sí también y todo así como que guau pues bueno así como tú eres con Batman había un punto de eso hay un punto por el cual lo mencioné me quieres quemar no más sí ya sé no te quieres quemar te gusta Batman and Robin get him este ya sé get him bueno este entonces así como así como tú eres así con Batman yo soy así con con costumbres o costumbres o leyendas de Tijuana güey en este particular caso la hora de la muerte está inspirado por de hecho en los créditos iniciales dice por la la mano peluda un programa de radio que salió hace muchos años de hecho no recuerdo qué edad tenía yo cuando salió pero no sé si van la secu o no me acuerdo qué años era era en los 90s creo sí súper viejo ajá Simón y este y un programa de radio donde la gente hablaba y contaba historias de terror ¿no? ya pues este corto está inspirado en esa en esa en ese programa y nada más que pues surge un pequeño twist con uno de los invitados de los que llaman sí que digo no sé qué tan privada o no haya sido esta conversación pero creo que por ahí hubo una idea de convertirlo como en serie de televisión que hubiera estado curada en cada episodio pues era una leyenda una anécdota diferente eso hubiera estado suave nomás pues que nunca se nunca se exploró sí como de Twilight Zone tipo o la hora marcada entonces creo que hoy en día pues ahorita que la tele está de moda y todo lo yo podría explorarse otra vez pero o sea hay que robarle la idea al cabo que al parecer ya no sí pero pues de todas maneras nadie puede grabar ahorita entonces pues ahora sería real sería la primera historia sería sobre el COVID ¿no? sí la primera historia y la segunda todos los que grabaron se enfermaron todos los que grabaron en el corte se enfermaron como Blair Witch Project que según se encuentran o sea la siguiente tiene que ver con haberse encontrado la primer movie ¿no? sí sería como ese tipo de relación meta bueno sin más preámbulo porque siento que ya para ese entonces la gente ya se salió ellos quieren ver el pinche corto sí ya se llama ese movie vamos a ver The Time of Death no Death Time Death Time sí sí está en en Vimeo no la encontramos en YouTube yo ni la busqué igual estaba pero yo creo que la busqué pero no pues si se empieza a trabar ahí la buscamos luego pues bueno si estás listo vamos a sumergirnos en el mundo de la hora de un muerto ya dijo con hijo vamos a darle play let's make lemonade como dicen en la de Tropic Thunder vamos a darle play escucho una rica salsa tropical ese intro me gustaba el de Vigilante Studios Sakura como el de James Bond o más que en lugar de una pistola es una flashlight sí fíjate que ese corto lo vi hace mucho pero lo volví a ver hace poco hace un par de años y no me acordaba de esto Pedro Rodman y tu actor de Amir de Amir el largometraje que hicimos ahí está la mano peluda y la ventaja es que tiene su título entonces pueden leer no me preocupes el audio está muy bajito sí mon la The Hour of Death The Hour of Death sí mon y si estaba curado ese concepto como dices o sea es la idea de un programa de radio sí mon que ahorita ya sería un podcast ¿no? en estos tiempos sí mon Jaime Lafaitet chingate un nombre este corto me impresiona porque Anel me dijo que esto lo grabaron en su cuarto y en el cuarto de Anel está relativamente amplio pero pues uno no se imaginaría que lo convirtieran en esto y sea muy convincente como una verdadera estación de radio sí pues es que hay donde entra el pedo de que si ya me dices eso pero también con la cabina y el cristal ¿no? sí todo órale sí les quedó chingón se lo transformaron eso está curado los patrocinadores empieza a ir tétricos de repente salen con esto esa me gusta la musiquita y la voz de radio porque yo he ido a varios radios así estaciones de radio así culturales independientes o aquí por ejemplo hemos ido con Jaime Chay el tío te ha tocado ir conmigo de hecho todas las veces que he ido vas conmigo tú si llega así como ese feeling igual es radio tecnológico yo llegué a hacer programas ahí y todo y la neta sí pues sí hay un feeling como de radio old school que lo capturaron muy bien estos vatos y creo que eso es lo pues lo chingón y aparte las personas Rodman como el DJ y este güey como el vocalista el host o el presentador pues también o sea si te venden que la vez pasada que hablábamos de galletas como lo que platicábamos de que como podíamos como podían contar historias de terror este de una manera convincente pero en el lo-fi creo que estos vatos del vigilante le subieron todavía unos niveles de de producción porque como la producción se ve un poco pues más elevada a pesar de que pues era un cuarto o cosas así sí güey sí les quedó o sea lo transformaron o sea no es como que que nomás este con ángulos así le dicen no lo transformaron el cuarto y lo transformaron muy bien cuando me dijo yo dije no mames neta sí güey ponemos un espejo y la chingada dije ay güey les quedó es que impecable o sea yo pensé que era una estación de radio pues igual piensas que es un set bueno sí pues sí de hecho sí es por la iluminación también así como entre oscura y con con las siluetas ahí delineadas y cosas así sí mon pero sí ahorita que mencionaste el feeling ese de la estación güey sí eso madre fue lo que me capturó güey y es algo que creo yo que es curada que es esencial en las películas de terror ¿no? Soraya Cerillo ¿y de dónde nos habla? y pues ahí como pueden ver la manta curada sí mon protagonista de Viernes de Año ándale deberíamos ver ese movie ¿sabes? debería ser el season finale siempre vemos cortos pero el season finale debería ser ver Viernes de Año ándale me cae que sí estaría bien perro güey invitamos a Raúl ¿a Raúl Gámez? no obviamente no va a querer al Pedro güey ¿crees que se atreva? podría ser quién sabe a estas alturas obviamente nuestras opiniones no serían muy positivas pues no pero me acuerdo una vez que tú le dijiste tú sabes que el corte que la movie no está así como que shit es como guilty pleasure que me criticaba de Batman y Robin o sea son como esas movies que me gustan pero estoy consciente de pues sí no se entretuvo pero no por las intenciones que quería de la manera que quería igual que sin pecado que es otra que también podríamos por ahí yo creo que si empieza exitoso el programa ya vamos a empezar a meter movies de Tijuana sí a huevo buenos tiempos ah no esa no sí también chingueso ¿por qué no les quitaron el corto de de si güey antes de continuar con el formato del programa quisiera agradecer a todos nuestros radioescuchas que muy amablemente sí se me hizo muy muy coherente güey y si hemos hablado en la faraona hablamos de atmósfera pues la atmósfera de este corto está curada güey porque o sea de este lado ahorita pues spoiler ahorita ya vamos a ver sí y por ejemplo el corto dura como 24 ¿no? con todo y créditos ponle y ya va como casi un tercio de corto y todavía estamos como en la cabina pues y lo que me gusta de este tipo de cosas es que tú puedes creer que toda la movie se va a llevar a cabo ahí pero ya luego con la historia es la primera vez que el corto nos saca de lo que creíamos que estamos viendo y eso estás como oh ok hay más cosas sí man sí man estoy bien loco porque todos los todos los actores del corto a excepción de una muchacha que va a salir al rato son de que eventualmente salieron en el porvenir y de hecho curiosamente hicieron un reportaje un reportaje este personaje es un reportaje del porvenir pero lo quitaron de youtube porque pues estaba pues estaba raro porque es el mismo actor está curado ya estoy lo voy a escuchar a ricos bien locos y pues está curada porque parecen problemas técnicos él le puse pausa digo que nunca en el de galletas lo estaba viendo para editarlo y me di cuenta que nunca le pusimos pausa en ningún momento y dije estamos destruidos digo no es necesario porque es que como no los he visto en mucho tiempo como que al mismo tiempo los estoy viendo mientras lo comentamos pero quería quería nomás como ver es que vimeo para regresarle está cabrón quería ese shot porque ahorita que dices que era el cuarto de alguien o sea del anel ese shot no parece el cuarto de alguien o sea porque pues ves esto aquí en primer plano no sé si se ve la flechita en tu monitor pero y acá en el fondo pues está está una división y ahí está atrás el rod y aparte aquí hay como una puerta entonces si si pues te fijas la puerta no tiene la chapa güey oye creo como que fue un yo no la veo por aquí está escondida por la esponja pero creo que aquí donde está apuntándola oh si se ve muy chico en tu teléfono o en tu compu pero si yo la veo aquí donde está apuntando la flechita pero la esconde bueno lo de menos como viendo material del Bigfoot si mon aquí podemos ver al Bigfoot si mon el Bigfoot con cachucha es cierto Pedro chingo madre el Loch Ness pues el Monster era un mito yo no decía por nada específico ok es que lo apuntaste al Pedro dije ahí güey el Loch Ness Monster pues eso está más grande el Nessie si mon pero bueno tío pues eso es como también tips para la gente que porque siempre estoy criticando las escuelas de cine entonces para continuar esa tradición pues esto es como alguna de las cosas que pueden hacer si mon ese fate no me gustó pero es que me caga cuando meten fates en escenas intensas siento que cortan la tensión pero pues es un fate no es gran cosa corte a negro si el Pedro no fui yo eso está perro eso está perro güey siempre nomás que se ve que es un papel ahí tapando la puerta si pues si güey estimado estimado radioescuchas parece que tuvimos algunos problemas técnicos aquí en cabina vamos a hacer una breve pausa y vamos oh shit monstruo chico cloverfield si güey pero eso sí es cierto porque todo día que estábamos peleando sobre la 28 días después como que tú eres muy fan de las atmósferas como de un corto o una movie te meta como en un trip más que porque es otro corto que muchos puristas del horror podrían odiarlo por decir pues no se ve nada gran cosa salvo uno que otro money shot que hay por ahí más adelante money shot o igual galletas que gore no tuvo pues nunca es que yo yo no soy simón güey si güey es que yo no la no la yo la cura el gore la neta o sea si hay cuando amerita violencia pues amerita gore pues está chingón como que ocupas ganártelo como la película que estábamos hablando la de The Five Bloods de Spike Lee güey pinches escenas de violencia es tan violentas güey y pues y eso está perro pero no es como enfatiz no es como esencial para la película lo cura la historia los personajes lo mismo para el terror o sea yo yo no soy yo no soy fan de de que a mi no me ganas con gore güey a mi me gusta precisamente eso pues todo lo que vimos ahorita de que se va a la luz y que escucha al monstruo esa madre al contrario me hace appeal más pues como mencionamos la otra vez mencioné Ty West no güey así la casa de diablo si tiene escenas muy violentas güey cuando matan a la Greta spoiler se ve bien pinche violento se ve bien sangriento pero pues esa es una muy pequeña escena dentro del resto de la película que todo es trata de que que está pasando en el piso de arriba y pues por ejemplo aquí también en la música establece la comunicación aquí por favor portales portales por favor no pues si si güey entonces y pues aquí ves está oscuro ves ves solamente detalles de luz eso para mi se me hace mucho más chingón y es 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 lo que me gana que de hecho me sorprendió cuando estos inestres es en el porvenir 2 es que mira está bien loco porque bueno pienso que me saldría un poco del tema a la entrada del porvenir pero digamos de que y no creo que sea por esto pero a veces el bajo presupuesto a veces puede ser una ventaja para este tipo de de historias porque no tienes presupuesto para mostrar un chingo de sangre un monstruo pero al contrario muestras la sombra la silueta y eso da más miedo y también habla como de los backgrounds de los directores porque por ejemplo lo que tienen común tú y Anel es que no son puristas no que no sean puristas es la palabra equivocada ustedes no son como horror guys como gente que el horror es como viven y respiran terror pero cuando hacen movies pues sus influencias vienen de todos lados no nomás del cine de terror cuando hay muchos quizá directores de que nomás están como ilustrando sus referencias de las movies de horror y no de lo demás por ejemplo como Spielberg que hace de todo y ocasionalmente ha creado el horror pero no es su pues Jaws ni se diga y otras que ha hecho en su carrera pero pues no lo asociaría a Spielberg con el cine de horror o sea es con todo tipo de movies hasta infantiles pues mira voy a hacer un comentario que muchos van a quedar guada yo creo que Spielberg me ha asustado más que el pinche Guillermo del Toro la neta la neta me ha asustado más me ha tenido con los pinches nervios de punta más que el Guillermo del Toro te va a sacar del stream lo siento si la neta yo soy fan yo creo que soy más fan del Toro que tú pero podría estoy como 200% de acuerdo contigo la guerra de los mundos de Spielberg yo creo me ha dado más miedo que cualquier que todas las movies combinadas de Guillermo del Toro me gustan los visuales de Guillermo del Toro pero y uno que otro jumpscare pero no y no es menospreciándolo sino que simplemente ese güey utiliza el terror como casi como un background nomás el Spielberg si se trata de realmente asustarte entonces y es lo curada de de Anel es lo que yo quise hacer con la faraona Beto saber si haya funcionado si te fijas si te fijas si tiene muchos parecidos de hecho curiosamente voy a decir algo este corto lo veía mucho mientras estaba haciendo la faraona como inspiración la neta no pero cuando ya que la estaba editando para entonces ya sé pero pero porque se me hacía curada el estilo y de hecho Anel el director de este corto fue editor de la faraona por lo mismo pues entonces y de hecho yo me acuerdo eso fue como en marzo abril hace dos años cuando todo estaba bonito pero de hecho en octubre del 2018 yo quería hacer un evento donde mostrábamos la faraona y este ya estaba curada y más que nada no tanto por el terror sino por el hecho de que son son rollos tijuanenses y galletas que pues igual galletas ya la mostré en el 2007 ya la ayudé al Omar justicia para Omar pero hace un chingo esta movie también es vieja o sea los dos salió dos años después de galletas este o sea técnicamente son de la misma época ahí se ven tus favoritismos pero está bien hashtag justicia para Omar no es cierto justicia para galletas simón sí well played ahí está el monstruo está bien bizarro simón pero esta madre pues ni me acuerdo que se hayan mostrado en tijuana la neta y también es el juego de iluminación pues no como dices tú como es low budget y ahí viene el money shot en la cara así fue el money shot que yo llegué a ver el mono ese que salga bien le voy a poner pausa tú si lo viste donde lo viste lo tenían en el estudio nunca llegaste a ir al estudio que tenían si llegué a ir pero no lo vi bueno no estaba completo había como una cabeza nomás alguien loco nos damos el lujo de platicar durante el corto porque la neta está bien surreal o sea no hay como una consistencia muy clara en lo que está pasando ahorita o eso más eventos bien bizarros que le están pasando a este dude y que tiene el teléfono y con el muchacho del radio con el señor de la estación de radio si pues es que desde el principio del proyecto no es como que los vamos a ver con toda la atención del mundo pero si mon pero en si en general le puse pausa porque quería agarrar un steel del mono para spoilearles no te pasaste es que Vimeo está bien cabrón esta mera esta cabeza tenían en el estudio para la precisión y todo si mon estaba por ahí flotando no sé quién se la ponía el Gino una junta de producción no pues es como pues que también lo hacen rápido para que no se vea que es si 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 un trajecillo ahí pero si estaba curada porque lo mandaron a hacer con látex y todo el rollo o sea que se había dinero ándale este perro si es que te das cuenta todo es como pura luz si wey pura luz y ruidos wey que ruidos oscuridad entonces pues por eso por ahí hay un jumpscare no siempre que ves como espacio negativo en una pantalla así o hay como mucho aire entre el protagonista es lo único que me caga de las movies de terror cuando ves así como mucho espacio entre entre el personaje que está y el fondo digo de ahí va a saltar algo simón simón que me gusta cuando hay directores que te hacen creer eso y no sale nada y luego ya en el siguiente shot y es como cuando tú dices ah no pasó nada y es como te avientan el mod James Wan hace mucho eso y esos directores de terror oh si de que tu crees que tu cerebro dice ah aquí es donde va a salir la pinche monja y no sale ok ya no salió y boom en la que sigue es donde sale y dices si man pues que a ti no te gustan las movies como el conjuro y todas esas madres no si me gustan pero no las he visto ahorita debería ahorita que estoy bueno al contrario ahorita menos puedo ver y mi hija se va a traumar la única parte de que he visto del conjuro es cuando está el fantasma de un niño bailando la de tiptoe pon la de Ana a tu hija no mames no duerme a la niña bueno me dijiste que habían visto el exorcista o fue el Guevara alguien me dijo no wey no puse una foto en facebook no es cierto el Guevara me dijo que él veía la bruja y veía un chingo de movies con su hija no sé si sea verdad obviamente pues está bien que entren a sus hijos de cine de terror desde chicos si man si cabrón pero en la noche no van a dormir yo pensé que le iba que le iba a hacer un billet un chingo si mon si mon no me acordaba de esta parte y era el monstruo cuando baja la vista si mon wow el monstruo ahí abajo arrodillado como ya tiene como los cachetes si mon está bien loco ahí toma turns bien locos del corto la verdad por estar hablando no supe que pasó pues nomás se le apareció como por lo visto que es su esposa o ex esposa y le dice que usted va a entender de que el güey posiblemente la mató o fue responsable de su muerte o algo está teniendo como todo si mon y ya ves me das miedo pues si está muy faraona ya vi donde te robaste todo si verdad que veo los shots y los y ya está golpeado los cortes y el vato si mon ya todo tiene sentido que no sea terror tienes que robarlo si mon nomás mete zombies y ya o cazadores de vampiros mete zombies estas peladas el horror pues está bien loco porque ahorita ya mero va a terminar el corto y no se sabe que pasó con con el dude pero había un director Scott que tuviste yo la vi me lo enseñaron a mi donde la faitea hablaba con con el muchacho que estaba bien pero no se si estaba muerto y era como su espíritu estaba más estaba más pinche surrealista aún yo no recuerdo un director Scott pero lo mejor te digo mi memoria es de pez dorado entonces si mon y me dice me dijo en el que lo acababan de grabar como todavía ah si como 8 años después de que lo grabaron este corto que me acorde está bien trippy suena el pinche teléfono pero no es el celular una 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 muchacha que le llama le está diciendo pues que todo está bien y que dios lo va a proteger which is kind of freaky ya ves que dios lo cuide y le atrae una cachucha de batman esa madre no se puede copyright aparte él también es fan de batman de robin dale batman de robin está curada hablemos de batman y robin mejor le pongo pausa ya sé no hace poco la vi el otro día hice un programa donde a veces comentamos noticias hice un top 10 de personajes ya es que michael keaton va a regresarse una dice y se acaba what no había más cosas todavía le queda como 10 minutos de pinche de timeline créditos como los del pillado que eran como 5 minutos de puros créditos y todo julio pillado simona parte se acabó muy en seco estoy decepcionado me gusta el final porque está muy misterioso como 28 días después este este ok crees que nos vio el avión corte yo what no sabremos si lo salvan o no spoiler pues creo que es parte de si pues si ya sé bueno el vigilante en el cast pero pues creo que el vigilante es el mono que salió al principio en los créditos no no era el monstruo vamos a ver los créditos otra vez no no dice hombre muerto estaba en el cuarto sangrando te acuerdas y el vigilante pues es el monstruo pues en mi cabeza tiene sentido que sea como el vigilante como los pinches hablando de guillermo el toro él les pone nombres así a esos pinches monstruos pues si como se llama el de los ojos pale man mande el pale man ándale pues pale man el vigilante no es lo mismo pero es como ponerle nombre a tu monstruo igual la de crimson peak creo que tiene un nombre así pues también medio jalado pero entonces si era un güey en el traje yo pensé que era un títer o algo así porque estaba muy flaco el pinche mono pues o sea por eso se veía oscuro creo que era como nomás extremidades que te ponías y las o sea te movías pero no como un traje que te ponías como el marcio moreno boom con la zona se oía feo como el como el Jar Jar ya es que Jar Jar tenía la cabeza por encima de la cabeza la cachucha encima Adriana Santos pues si eran ese crew cuando les gustaba hacer movies ahorita ya todos se retiraron todavía trabaja pero trabaja más high profile en los United States pero ya te no sé creo que no lo tengo en Facebook algo hizo en Roma creo no me acuerdo o tal vez estoy mintiendo y le estoy dando créditos que no ya sé ustedes me corregirán nunca lo va a ver este video pero si lo ves comenta debajo y dime si si mon trabajaste algo en Roma de Alfonso Cuarón del poncho del ponchito del memo memo del toro auspiciada por Cinépolis Baja Burgers y mi juguito dog eats that came out wrong y mi juguito mi juguito shit y mamma mia pizza mal escrito pero bueno porque está mal escrito está bien mamma mia pero no se escribe así el de la marca vamos a poner pausa mamma mia dice mamma mia o sea está separado se separa mamma de mía pero ajá lo mismo mamma mia mamma mia pizza mamma mia ándale a lo mejor es otra fue tu tributo a ti no de escribir cosas mal en los créditos yo que escribí mal en los créditos básicamente basado ay wey pero no chingues ese me lo hice en la prepa wey estos weyes ya ya el G es un dentista o sea bueno en el webpage oficial de mamma mia pizza si está escrito así entonces pegado por haberme burlado si man pues de hecho no se wey no se si este corto se hizo como parte del CCBC del CCBC del curso que que se da aquí por Raúl Rodríguez si sabes cual wey se que entraron y se que se conocieron ahí pero no se si hicieron algo ahí este en el curso inspirado por el programa de la mano peluda ahí está 2008 si no saben números romanos de las jedi 5 6 7 8 así es el volumen de las jedi por qué por qué miki por qué puedo aceptar que hables mal de Batman y Robin puedo aceptar que te guste 28 días después pero de las jedi es cierto que las quieren quitar del canon wey ese era como un rumor de fanboys pero tampoco ya la cagaron y ya pues ya se chingan chao y jayping siguen en el canon así que tenemos que vivir con las cosas que odiamos se compara un personaje con una historia bueno Attack of the Clones existe no voy a entrar en eso no vamos a acabar mejor enfocarnos en el corto no lo viste antes de verlo ahorita no los únicos que hice eso fue los primeros los tuyos pero ya dije que de en adelante no voy a no voy a verlos hasta que para sorprenderme aquí y no te sorprendió pues no pues si no le estaba poniendo atención la idea de este proyecto nunca fue ver los cortos así si no vamos a estar callados todo el tiempo más bien lo curar este corto y lo que no pues que noté lo que mencionabas pues de que se enfocaron mucho en la atmósfera y nunca lo había analizado de ese lado pues de que si todo es mucho luces sombras para hacer mucho con el poco budget que tenía pues porque nomás técnicamente todo pasó como en dos locaciones la la casa abandonada o cuartos o lo mejor también era una casa y nomás la decoraron y la y pues el estudio y ya dos locaciones sencillo a lo que va y lo curada es este digo aunque fíjate ahorita que lo dices si hubiera estado igualmente interesante enfocarse mucho en la estación de radio o sea que hubiera sido en la estación de radio y escuchas todo lo que lo que lo que pasa pero pues también este pero pues también está interesante verlo de esta manera pero curiosamente mis escenas mis escenas favoritas son en la estación de radio por porque por lo coherente que fue y pues como lo que mencionamos ahorita eso de que de que parece radio tecnológico o sea me acuerdo hace cuatro años parece más a la que tú mencionabas esta de aquí del chay exacto te acuerdas porque me acuerdo que cuando sacamos a mir tú y yo me acuerdo que fui a una estación de radio pero fui por mi cuenta porque para que vean mami así está escrito simón y así también era como una zona muy desolada pues como ajá así es como la del chay es como una zona relativamente vacía como casi casi en un lote entonces digo a pesar de que no vemos el exterior de esta estación de radio no sé por qué me llega el feeling de que así es y luego el tipo de música nada lejos casi de la civilización y luego el radio tecnológico también tú llegaste a ir ahí ¿te acuerdas? radio tecnológico sí creo que sí güey me acuerdo que te entrevistó un maestro alguien no sé dónde ah un señor simón simón cuando eran los tiempos de live stream porque también lo llegaron a pasar en en una página ¿te acuerdas? ah sí pues no te digo que llegué a ir también fui yo solo yo no sabía qué pedo no sabía dónde era güey me recomendaron pinche cerro ahí nomás sí está ahí por la por el por el fundadores por allá arriba y ahí voy no lo encontraba porque no hay un pinche letero ni nada ahí me vas preguntando y ya hasta que di a una señora oye no hay una estación de aquí no la destruyeron hace 30 años hace 30 años hay güey pero el señor me dijo un locutor que sigue invitando gente simón cuando llegan aquí los matan simón y ese y ese locutor soy yo y se quita la máscara no güey pero este sí entonces ajá entonces cuando veo este corto no sé por qué me acuerdo de esa vez en particular güey porque si estaba bien solillo güey estaba súper solo no güey o sea o sea será que siempre cuando voy con chides me ha tocado ir en bola pero esa vez en particular güey cuando fui solo güey sí se me hizo así siempre está como muy desolada las estaciones de radio entonces y curiosamente esos son mis momentos favoritos del corto güey y dije estaba frecuentando mucho a Anel porque estábamos trabajando en la faraona güey cuando yo veía este corto y le di y pues sí cada rato lo felicitaba te quedó bien perro te quedó bien perro está bien chido güey y qué tal lo de terror lo de terror me va a lembrar el terror acá no me importa hacer radio pero eso es como lo malo te digo cuando hicimos el episodio de dicho aprobado de que a veces siento que está mal decirle a directores que su primer corto es su cosa favorita porque es como decir que ya no hicieron nada bueno después como que Anel decirle que la hora de la muerte está bien chingón es como decir que pues todo lo que hizo después con el porvenir no estuvo tan curada que no güey la primer temporada del porvenir si estabas a vela 2 tiene sus momentos si no la deus valió valió gorro y porque mismo Anel lo admite pues sí yo les he mencionado de traicionar a muchos de sus personajes principales y para mí eso fue el peor pecado porque cualquier persona que quisiera ver una segunda temporada era porque le habían gustado los personajes de la 1 entonces traicionar a esos personajes para darle énfasis a otros pues es como yo quería ver la historia de aquellos güeyes no si mon si mon si si exactamente si les falló y como te digo el Anel al G nunca se lo he dicho creo güey pero nunca he hablado con él de eso pero con el Anel con el director si le dije y si admitió pero no no necesariamente no le dije que era mejor de hecho lo mejor que hicieron juntos fue la primera temporada del Porvenir que la hicieron después de este pero se me hizo chido este corto o sea el feeling que daba en sí de la estación de radio lo de terror también me gustó pero irónicamente me gustó más mientras estábamos en la estación de radio ya cuando te muestran el güey pues sí está intrigante también pero no esos momentos que prefiero quedarme con la duda de lo que está pasando del otro lado de la llamada sí porque se pudo por ejemplo hay una movie que se estrenó este año en Amazon que se llama El basto de la noche The bast of night no sé si la has visto anunciada por ahí pero es una movie que está ambientada en los 50 y el protagonista es un es un DJ de radio pero pues de los 50 entonces que supone que hay como unos 6 bueno hay como cosas en el cielo que se están apareciendo y pues hay raza que está llamando a la estación que según tiene información de qué es lo que se está apareciendo en el cielo pero todo lo ves tú nomás desde el locutor la cámara se mete como al teléfono y se va como a oscuro como por 5 minutos y por 5 minutos no estás viendo nada mucha gente le molestó esa escena de la movie porque nomás está escuchando la narración de la persona diciendo tipo como el de Independence Day contando la historia de cuando tuvo contacto con los aliens y eso pero está toda la pantalla negra y está tan vívida la historia que te está contando que yo no me di cuenta si me di cuenta obviamente que estaba en negro la pantalla pero a mí no me molestó porque siento que la narración está tan curada pues que te metió en el trip del vato y es lo que el locutor estuviera escuchando nomás una historia y una voz y tú te imaginas el resto pues no que digo a muchos como reviews que vi se les hizo como cheap ese recurso pues sí pues una movie también low budget pues no o sea tienen que ser creativos y usar recursos así y yo la aprecié mucho ese momento por eso porque dije bueno pues sí vete a negro y deja que nuestra imaginación vuele según lo que están contando ¿cómo se llama? The Bast of Night como el basto de la noche The Bast of Night ahora no pero eso está curada güey o sea siempre 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 va a dar más miedo lo que no vemos a lo que vemos siempre y es por eso que en su tiempo Jaws fue muy dio mucho miedo o sea la consideraban una horror story luego que Entertainment Weekly hizo una lista de las top 10 escarrolles y pusieron Jaws y pusieron El Exorcista pusieron Halloween y otros pusieron Jaws y te quedas y también es porque obviamente no podían hacer los efectos de hoy en día como la de la que vimos la que sale la morra hasta la esposa del Black Lives Matter Simón la de Shallows la de Nación Stray está curada pero si te muestra un monstruo muy claro por debajo entonces no da tanto miedo a como lo viéramos por ejemplo un recurso que usa mucho Spielberg lo usa cuando le disparan un harpoon lo amarran a un bote a un bote amarillo te acuerdas Simón las vi hace como un mes o dos todas las tengo frescas de hecho las cuatro están en Netflix y las vi las cuatro un fin de semana Simón bueno no sé si tú hayas visto las cuatro pero siento que la dos si hace hold up a la uno o sea no está al nivel de la uno pero no está chafa para mí la tres y la cuatro son las que ya lo convirtieron en un chiste la cuatro si la vi están las cuatro en Netflix si quieres búscalas y vuelve a ver la dos nomás para que me digas tú si estás de acuerdo o no porque son los mismos personajes sale Brody otra vez si y ahora y continúan como la historia de la uno pues pero siento que la continuaron curada ya en la tres y la cuatro ya siguen la relación con la familia pero pues ya es más exploitation si pues si we se convirtieron en lo que porque lo curadas de que era una movie exploitation y el Spielberg la elevó we Simón entonces pienso que cayeron se fueron en reversa con las otras pero la cuatro es una pinche broma we y creo que la uno también pues la dos la tres es Jurassic Park we yo bromeaba de que siento que Spielberg vio Jaws 3 y dijo ah van a hacer eso con mi franquicia entonces yo les voy a copiar a ustedes porque ya es que es un parque futurista tienen tiburones y se escapan we dije esa madre es Jurassic Park digo obviamente no es cierto pero si Michael Michael me imagino a Spielberg haciendo ripoff de la saga que le hizo ripoff a él primero de todas las películas que puedo hacer ripoff puedo hacer ripoff eso y las leas tres we ah pero los efectos 3D están súper chafas o sea que intencionalmente te sacan cosas así en la pantalla que hay una parte donde explota un tiburón y salen como toda la espina dorsal y los huesos del tiburón así esa es la pantalla pero esos efectos cheesy de los 80s de 3D si 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 que malo digo ahí vuelve a saber si tienes tiempo que están ahí en Netflix no es decir se habían quitado pero hace unos meses todavía estaban a las 4 si si me acuerdo haberlos visto me acuerdo que estaba viendo la 1 precisamente pero las otras secuelas pero lo que iba a comentar me decía pero iba a decir de la 1 de que no nomás es el elemento del tiburón creo que muchas veces eso es lo que llama la atención y si de que falló y que no lo podían mostrar pero en general el plot y los personajes también cabrones el bro si te mete como en su temor y en el pedo de que tengo que proteger y el alcalde necio de que no hay que estar abiertos porque es turismo como que todos elementos la historia si te atrapa pues si te meten en el trip que digo esta movie independiente de que haya tiburón o no te sostiene por lo fuerte de los personajes de que te preocupan por ellos o sea que en las demás ya no han tenido y fíjate wey o sea me acuerdo que criticaron que Spielberg no mostraba criticaron Jurassic Park porque Jurassic Park si mostró a los dinosaurios luego luego cuando los mantuvo en misterio wey pero no es cierto wey si no mantuvo o sea si mostró a los dinosaurios luego luego wey pero a los raptors los los hizo build up bien cabrón wey o sea tienes lo que pasa al principio cuando se come un wey del parque te acuerdas wey tienes cuando el Sam Neill el Alan explica cuenta lo de le cuenta a un niño como matan los raptors wey y luego cuando nace el bebe raptor wey se queda así como que wey que mames que es esto y como va a se enterar que es se friquea wey entonces si te lo hacen build up bien cabrón y después cuando salen estas con el culo en la mano wey eso es lo que me refiero wey que Spielberg Spielberg me asustó mas de lo que me ha asustado Guillermo del Toro Guillermo del Toro nunca me he asustado nunca Jurassic Park la escena del osea si los raptors ya con con tantos años que han pasado y ya lo hemos visto muchas veces pues es difícil como ponerse en la situación pero si nos remontamos como a los momentos que la vimos por primera vez pues todas las escenas de los raptors y el T-rex si estaban super escalofriantes pues hasta la fecha la escena del puente lloviendo una de las mejores secuencias en la historia del cine pues así de que como esos clásicos que siempre ponen en los siempre vemos los mismos no Citizen Kane Casablanca y esas madres que esta bien se lo merecen pero yo siento que en las nuevas eras tendrían que poner la secuencia esa del puente wey porque desde todo pues un carro en frente otro atrás lloviendo la pinche pata de chivo wey ah si wey esa secuencia todo hasta que se escapa en el jeep al final exacto bien orquestada y el T-rex a pesar de que es combinación de CGI con animatronic no se ve falso en el 2020 o sea se ve bien cabrón no wey porque movies más recientes se ven exactamente wey exactamente según tengo entendido se me contó el este el Zendejas el Álvaro que que estaban como en probation wey porque era un nuevo método entonces le metieron así wey detalles wey bien cabrones wey y ahorita creo que como ya es un método aceptado ya como que ya le tienen más huevas pero pues si si ya tienes razón hay tomas del T-rex que no dices no mames wey entonces mamón no se ve CGI para nada cabrón es impactante y pues si entonces el punto es no se como llegamos nos desviamos nos desviamos del corto pero el punto es como se acabó rápido tenemos que hacer tiempo ya se se acabó antes de tiempo anyway vamos a hablar de Spielberg este ah pues precisamente no empezó porque mencioné chavos eso de que no ves al tiburón pero ves los botes amarillos wey y pues está yendo un pinche bote en el agua wey pero te cagas wey porque sabes lo que está abajo no wey y la música de John Williams también que la importancia del sonido wey si a huevo exactamente wey entonces el el sonido y la ambigüedad siempre te va a hacer el paro wey siempre va a ser eso es lo que te va a asustar ya a la hora de mostrar al monstruo pues si pues o sea obviamente es un reto también de mostrar los detalles de cualquier monstruo que muestres wey pero pues ya pierdes parte del misterio no wey entonces este y eso eso fue lo interesante de este corto wey que no pues realmente nunca quedó claro que fue lo que pasó del otro lado de la llamada wey y luego y luego yo sé que no lo viste wey pero pues la llamada última que recibe el vato si está freaky wey lo que le dice la señora wey está muy freaky más porque pues siempre pues siempre existen los religiosos no que dicen que hacer ese tipo de cosas nomás incitas el mal no wey incitas este espíritus oscuros como con la ouija como una ouija pues no de que juegas y con vos abres una puerta que pues no más por estar ahí presente exactamente no entonces y pues eso es lo que yo interpreté de la llamada al final wey digo yo sé que no la viste wey pero luego ve la de nuevo wey si está si está un poquito si está si está está tetricón wey pero por ejemplo eso de los cortos es que a veces por ejemplo es difícil como en el tiempo reducido de un corto causar empatía fuerte empatía por personajes ¿no? porque por ejemplo ahorita que mencionabas eso de o sea mientras no muestras al monstruo causas como un terror a veces da más miedo pero una vez que muestras al monstruo me pongo a pensar de qué manera puedes sostener el miedo de las personas del público es si te preocupa el personaje porque una vez que ya viste el monstruo pero si aún así te preocupa el bienestar de tu protagonista o tus protagonistas pues no hay pedo que ya lo hayas visto porque ahora no quieres que les haga algo yo sí creo que en el time span de este corto es difícil que sientas una cierta empatía por el protagonista ¿no? incluso te digo yo sé que te vas a agüitar pero igual en la faraona yo pensaría lo mismo de que es difícil que en el tiempo reducido que me estás presentando a tu lead sienta una empatía bien cabrona que si le pasa algo no le pasa algo pues es como bueno y aparte en tu movie el protagonista no le pasa nada al contrario él es el que mata el tiempo que pasamos con el abuelo técnicamente es es muy poco para que yo diga me agüiteas igual es la muerte el vato está en la llamada pero creo que sientes como más empatía por Rodman y el conductor viviste con ellos más tiempo y los viste relacionarse y bromear y todo ese loyo y si fíjate tienes todas las razones respecto respecto a la faraona que si ese era el detalle del corto pero precisamente por eso traté de hacerlo lo más atmosférico posible y digo la escena al final cuando habla la faraona con Enrique me fascinó esa escena me fascinaron los dos actores pero es más bien hacerlo como Guevara lo vio y repito no estoy diciendo que sea algo bueno ni malo sino la legata de 28 días después otra vez me costó trabajo y a pesar de que ahí pasas mucho más tiempo con los personajes como que siento que tampoco conocí mucho de ellos salvo de la familia cuando entra el papá y su hija de que realmente como esta empatía intensa porque la movie estaba haciendo más otras cosas de atmósfera y de mood y que ve la civilización y cosas así es por ejemplo que nos gusta yo creo que nos gustan diferentes tipos de movies de terror no es porque yo quiera puro gore siempre pero quiero conectar con los leads o sea quiero yo sentir algo pero pues eso ya cada quien siente lo que siente por diferentes personajes eso no lo puedes cambiar si mon wey no a mi si a mi si se me hizo yo llegué después yo si a mi si si me gustaron los personajes fíjate este ya se como chingo ¿no? con el del toro pero por ejemplo la de 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 el fauna es una obra maestra wey sin embargo cuando al final matan a la niña wey spoiler yo no sentí nada wey así ya sea spoiler no sentí nada wey entonces este incluso con la que ganó el oscar la de la forma del agua no sentí nada por nada entonces creo que el guillermo del toro siempre le ha fallado le ha fallado eso no wey es que se engrana mucho en el trip en lo visual y en lo mágico de las cosas si wey y sus personajes son no necesariamente caricaturas esa no es la palabra correcta pero son más bien como cuáles como arquetipos o algo así son como los personajes que has visto antes pero o sea el villano la protagonista muda no la sassy friend o sea como que son así como puros archetypes pero no si si para que automáticamente digas igual lo de la niña puede ser ah pues es una niña tienes que sentirte mal automáticamente pues no necesariamente tienes que darle profundidad también si ma y de hecho no me agüité este me agüitado por otros personajes en lesser movies que no son obras maestras pues ahorita que hablamos de jurassic park yo me agüito más por los científicos que por los niños creo que los niños eran un poco annoying yo creo que no te preocupas tanto por ellos te preocupas más por lo preocupado que está el doctor grant y los adultos pues como que oh shit o sea tienen que salvar a los niños porque creo que los niños son medio enfadosos al menos yo no sentí excepto con los raptors ya como estamos con los raptors pues es es como la emoción de la escena de la cocina pues y todo eso si esa escena en el cine wey yo estaba mi mamá me dice josé angel josé angel que va a pasar yo tampoco la he visto le digo yo también estoy encagado pero oddly enough parece entonces ya los habíamos visto a ellos con el doctor grant si wey ya había pasado como un tiempo con ellos de que ok ya entendí que se están cayendo bien y ahora si te preocupas por ellos en escena en la cocina pues entonces es nomás esa parte pues de que tienes que vivir con los personajes en ciertos momentos para que te preocupen pues fíjate yo siento que yo siento que eso se lo debo más más este más a lo a lo que te mencioné ahorita del build up del raptor no wey o sea obviamente si pues si te caen bien los niños no buena onda pero pues te han pintado a este dinosaurio como un algo pues no mames wey si 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 un asesino de repente ves a los niños solos sin la protección del adulto enfrentándose con ellos wey pues y no pues uno lo ve siendo niño cabrón pues casi se me si wey es otra cosa de la movie o sea de que lo que me gusta Jurassic Park es que es movie de terror es sci-fi es este aventura si ficción o sea como que tiquea todos los géneros tal vez historia de amor es lo único que no tiene leve levemente entre los entre los científicos entre la Laura Dern y el otro vato pero pues ya si wey no tan profunda pero si eso es locurada como me gustan esos movies que son de todos los géneros al mismo tiempo eso cualquiera lo logra si yo se wey exactamente pero pues estamos hablando de Spielberg que curioso que siempre estamos hablando con el Spielberg no wey pues es que yo si estoy bueno tu siempre has dicho que es tu director favorito el mío no es pero si lo es wey si lo es pero si tiene mucha relación o sea con estamos hablando de personajes como por ejemplo los personajes de Jaws son más definidos mejores personajes que los de Jurassic Park wey verdad wey pero pues sea lo que sea pero son los suficientemente empáticos para este empáticos y en Jurassic Park se añade la novedad de que nunca habíamos visto pinches dinosaurios hemos visto los de plastilina esos de las movies viejillas que eran stop motion creo que se añade a la magia de esa movie el hecho de que si nos mostró algo que nunca habíamos visto antes quieras que no en Jaws tiburones pues seguramente ya había habido otras B-movies de monstruos si 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 pero y de un tiburón pues ya había referencias pues toda la hasta en los 70 ya había referencias de ataques de tiburón pues no si pues si de hecho está inspirado en un evento real que sucedió no si si pero pero pues o sea Spielberg nos presentó dinosaurios cuando nadie sabía cómo eran y obviamente no son dinosaurios reales pero ese se nos metió ese mundo mágico de esto hubiera sido un mundo con dinosaurios pues cosa que las secuelas aunque algunas me gustan no han atrapado ya esa magia porque pues ya no ya ya sabemos cómo son los dinosaurios pues si no aparte ya se convirtieron en monstruos wey y Spielberg nunca los hizo es un monster movie irónicamente wey pero no los convirtió en monstruos lo hacía como animales wey y está curada porque si reaccionan bien chistosos Spielberg siempre ha sido siempre le ha gustado las tomas largas wey hay tomas largas que ves a los dinosaurios wey y los ves como impulsivamente se mueven y reaccionan y si se da cuenta un pinche animal wey y en las nuevas no las nuevas son más monstruos wey en la última en la de ¿cómo se llama? la de Fallen Kingdom esa sí valió madre a mí me gustó pero vilmente ya el pinche dinosaurio saca la mano acá y ves la sombra como monstruo pues no dices sí wey ok no 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 cuando está en el techo como pinche Drácula digo esta madre o sea yo sé que el vato quiso hacer un homenaje a las Monster Movies y eso pero sí pero no chingues wey son animales wey es locurada wey son sí siempre los comparan con pájaros en toda la película y sí sentí que eran como pájaros wey o sea así parecían no wey y pues bueno este sí efectivamente wey Spielberg es bueno y este corto este también la hora de la muerte ya sé siempre dimos con siempre dimos con Spielberg wey un cumplido para el que escribimos hablando de Spielberg durante su movie pues es que curiosamente curiosamente lo comparamos en cuestión de como manipulas el no mostrar que es lo que Spielberg hizo mucho y este y hacer build up y este y pues sí así está así está así está el dealio y voy a hacer un teaser de la siguiente sesión a ver si funciona a ver oh shit ¿qué es eso? wow la idea es que ese es el corto que vamos a ver la siguiente la siguiente semana un special guest así es el perrito que es ah no sé si es en Carmen si ya sé de veces con él no digas eso en estos tiempos a ver si oh yeah oh shit si es cierto wey ya no se puede oh man si wey si es cierto lo que le hice el piado de que quiero subir el documental que hice pero pues ya hay muchos hay mucho lenguaje de odio en esos movies oh yeah oh yeah pues ya ves lo que te dije que encontré de Amir que estábamos hablando entonces prefiero el tipo de comentarios que ya no ya no puedes conversar hoy en día malamente pero pues bueno entonces yo creo que con eso podemos clausurar el especial de Spielberg del día de hoy ya sé un rápido tease oh shit oh que fue eso shit ah quien es ese papirrón con pelo largo y sin barba nos sabrán la próxima semana o en la próxima sesión perfecto can't wait sale until next time así es Mr. Walls pues chido por una sesión aquí más y pues ya saben aquí desmenuzamos y nos comemos sus cortos así es afirmativo sale till next time